Oso con oscaminó, si so con oscaminó Oso con del lugar de partida oscaminó So con oscela ti, pensa que oscaminó Oso con oscens canso oscaminó Oh si, com no, com no, com no, com no oscaminó Com no, com no, com no, com no oscaminó Oso con oscaminó, si so con oscaminó Oso con oscaminó, si so con oscaminó Oso con del lugar de partida oscaminó Oso con oscaminó, si so con oscaminó Oso con oscaminó Oso con oscaminó, si so 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 con oscaminó Paidin papo de festa, paidin papo de festa, paidin papo de festa, festa pop Paidin papo de festa, poidin dador de festa, ding ding papo de festa, festa pop Oso con os caminó, si so con os caminó Oso con del lugar de partiera os caminó So con os y ala ti, persa que os caminó Oso con dos, perso en canto os caminó Oso con os caminó, si so con os caminó Oso con del lugar de partiera os caminó So con os y ala ti, persa que os caminó Oso con dos, perso en canto os caminó Oso con os caminó, si so con os caminó Oso con del lugar de partiera os caminó So con os y ala ti, persa que os caminó Oso con dos, perso en canto os caminó Oh si Se stoppe Se stoppe Se stoppe